Hola gente, bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a un vídeo de una noticia referente a, bueno, cambios, tema de pretemporada y todo el rollo y esto no estaba en el artículo oficial de Riot donde hablaba de los cambios de los objetos y tal y creo que es un objeto muy interesante del que no hemos hablado mucho en el canal y que este cambio pues creo que da bastante de qué hablar y es el Navori, un objeto hecho en teoría para campeones de golpe crítico, spammer de habilidades esa es la teoría del Navori, ¿vale? Si os gusta mucho el vídeo, como siempre, le podéis dar like, suscribiros y todo esto que se agradece un montón por el tema de posicionamiento, etcétera, como ya sabéis en Youtube y obviamente me podéis dejar abajo en los comentarios qué os parece la pretemporada en general y en particular este objeto del que vamos a hablar hoy Entonces, ¿qué es lo que hace actualmente el Navori? Muy simple, aparte de darte estadísticas bases, daño físico, habilidades y hate, bla 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 lo que hace es que tú, si golpeas un golpe crítico, pegas un auto y es un golpe crítico te reduce el cooldown de las habilidades base Eso es lo que hace un Navori A la práctica, ¿quién se hace un Navori en el League of Nails actual? ¿Se lo hace Trindaber? En ocasiones Lucian Y yo creo que ya está Sinceramente, y no es prioritario ni nada y obviamente cuanto más crítico escala mejor pues claro, se hace pues con campeones que piden crítico ni siquiera campeones de crítico puro y duro como son Yasuo o Yone se arman un Navori por lo que realmente, desde mi punto de vista actualmente en el League of Legends el Navori es un auténtico fracaso Para mí, ¿eh? Es decir, es un ítem que está hecho para un nicho muy 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 particular dentro del LoL que son estos campeones de crítico que aprovechan mucho el bajar cooldown de habilidades incluso campeones que escalan de crítico mucho antes que otros es decir, que maximizan el efecto del Navori Trindamer y Yasuo Yone son un claro ejemplo porque ganas crítico por la cara por la pasiva que tienen los tres campeones solo uno de ellos se lo hace e incluso te lo puedes dejar en función de la partida porque te sale más rentable pillar otra cosa Conclusión, este objeto actualmente es un verdadero fracaso y hay que darle una vuelta porque como está ahora es que no aporta nada Os he de decir un poquito antes de entrar en estos cambios de dónde nace el Navori Había un objeto antes que era Shoujin, ¿vale? Que de hecho ahora lo van a volver a meter aunque no tiene nada que ver al antiguo Shoujin Y el Shoujin era un objeto que lo que hacía aunque también hubo un tema de dragones similar a esto que el LoL al final ha sufrido muchos cambios era que después de ultear tú te bajaban los cooldowns de las habilidades normales al pegar autoataques y por ejemplo con un Jax o un Renekton el Shoujin era una verdadera locura Lo quitaron porque estaba muy roto, era difícil de balancear y tal y lo que sacaron era esto que no es exactamente lo mismo no tiene nada que ver no es con ultear, va con golpe crítico va para otro tipo de campeones pero al fin y al cabo un poquito la idea era esta Es decir que quitaron el Shoujin y no es que sea un sustitutivo pero me parece a mí que la idea les acabó gustando de una manera a otra y lo querían introducir dándole una vuelta y aquí es donde yo creo que el Navori existe o la idea principal de donde viene Navori que es reciclando una mecánica ya existente dándole un poquito una vuelta Entonces después de esto chicos el objeto como os digo no salió bien es un objeto que actualmente es un verdadero fracaso y los cambios que han introducido a este objeto o que van a introducir son los siguientes Lo primero, estadísticas base actualmente es que ni siquiera sé si son iguales aunque yo diría que sí nos da 20 de critical strike como cualquier objeto de crítico en el League of Legends actual nos da 60 de ataque físico que no es poco y nos da mucha velocidad de habilidades Aparte de esto ¿Qué es lo que le vamos a cambiar en cuanto a las pasivas? Ya sabéis que los objetos todos tienen algo base más pasivas más reactivas pues en este caso son dos pasivas La primera si tú tienes como mínimo un 60% de crítico es decir que salvo estos tres campeones que hemos dicho todos los demás serían tercer objeto más botas dos objetos y luego esto los ataques reducen el cooldown de las habilidades que no son definitivas hasta un 15% bueno es un 15% Esto es muy interesante porque actualmente en el labori tú reduces cooldown si pegas crítico pero ahora no en el labori nuevo que van a meter si tú consigues tener el 60% de crítico es decir con estos campeones y tal pues te baja el cooldown simplemente con autoatacar y esto con Tryndamere yo creo que en particular puede estar muy muy roto y con Yone por ejemplo también me parecería un objeto interesante más que con Yasuo y lo siguiente la siguiente pasiva que las habilidades hacen hasta un 20% de daño extra o incrementando el daño en tema de posibilidad de golpe crítico fin y al cabo es un objeto que creo que en este punto puede llegar a ser bastante interesante y es un objeto que con campeones específicos sobre todo Tryndamere que es el primero en el que he pensado creo que puede llegar a ser un objeto bastante bastante chulo lo que hay que tener en cuenta y esto también nos tira bastante para atrás es que es un objeto realmente caro es un tema que es lo que voy a acabar ya para acabar el vídeo es un punto que creo que nos habla mucho y especialmente la gente que es pro player y tal se fija mucho en esto cuando nosotros nos armamos una build de un campeón nos fijamos en lo que hacen los objetos que soy un mago que quiero quiero maná tal y cual pues me voy a pillar un mítico de mago que será el luden lo que sea luego que quiero hostia es que tiene mucho daño físico tal y cual pues me hago un tonia ay que el shadow flame está muy roto y tal y por regla base me lo hago hostia no que quiero ahora en este punto después del cuarto objeto hacerme un rabadon esto es lo que la gente piensa cuando se hace una build es decir yo tengo un tipo de campeón que tiene X posibilidades analizo la partida mi equipo el equipo en contra y en consecuencia yo compro pero la mayoría de gente no se fija en esto de aquí que es lo que vale el objeto y lo que vale un objeto es muy importante porque un rabadon es de los objetos más caros del juego y un mehai no vale un carajo ¿por qué es tan bueno el mehai? porque si eres capaz de no bolear por un coste tan bajo eres capaz de pillar niveles de AP muy tochos entonces cuanto más barato es el objeto obviamente cuanto más caro suele ser mejor pero cuanto más barato es más atractivo puede llegar a ser en algunas situaciones de cerrar la partida lo más rápido posible donde el nivel de oro no suele ser tan eficiente y te permite conseguir la build lo más rápido posible no sé si me estoy explicando es decir que cuanto más caro es un objeto por regla general es una traba a la hora de comprártelo tardas más en conseguir el objeto y por supuesto la diferencia entre un objeto que está incompleto y cuando te lo acabas de terminar aunque tengas todas las partes que componen el objeto es muy tocha y este objeto sí que tiene cosas interesantes y tal pero el coste que tiene desde mi punto de vista es excesivamente alto entonces salvo casos muy 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 puntuales no te lo vas a armar y aquí volvemos después de esta reflexión a lo mismo de antes es decir que tenemos un objeto con una idea interesante una idea que los de Riot no dejaron de lado pero que al mismo tiempo es tan de nicho que poca gente lo va a hacer porque esto cuesta lo mismo o más que un mítico de AD Carry entonces ya te puede salir rentable que se lo hará pues se lo hará Lucian se lo hará Trinamer y se lo hará lo mismo que se lo están haciendo ahora mismo no va a haber desde mi punto de vista aparentemente cambios que a lo mejor me equivoco ahora y se lo hacen todos los AD Carry y lo priorizan antes que el filo infinito pues no creo pero es que a esto se suma además lo que os acabo de decir que el filo infinito se hace cuando tú has llegado al 60% de crítico y es un power spike enorme o sea que ¿quién va a priorizar esto? por encima de un filo infinito en todo caso mi conclusión es que este objeto por mucho que pinte bien lo que os acabo de explicar se va a quedar como está y que es un fracaso y seguirá siendo un fracaso yo por lo menos lo veo así creo que os he dado un poquito de vuelta espero que el punto del vídeo se ha entendido si os gusta mucho el vídeo como siempre le podéis dar like suscribiros todo esto apoyar al canal que siempre se agradece mucho y nos vemos próximamente chicos hasta luego que vaya genial y un fuerte abrazo y un fuerte abrazo y un fuerte abrazo